Residentes en el sector Ugamba de esta ciudad, donde el año pasado, tras el paso de los huracanes María e Irma, se produjo una repentina inundación, dicen sentirse temerosos tras el inicio de la temporada ciclónica. Asustados por el río, tú sabes, que se metió el año pasado. Bueno, nos sentimos por un lado mal, porque cada vez que llueve, el río de una vez se coge mucha agua y lo que vivimos aquí, al lado de esta zona de aquí de Ugamba, aquí todo se inunda de agua. Oiga joven, estamos altos de los cuentos, ya vea, cuando se metió ese río, ni los pantos nos quedan a nosotros secos aquí. Todo se nos fue, y todos los días vienen con una historia, ya nos quedamos cuenta usted, porque esto es lo que usted está haciendo. Vea, la huelga que hicieron en estos días, que lo único que dejó fue el muerto, eso es lo que dan la deuda. Bueno, yo lo único que puedo decir, que el gobierno no puede esperar, que pase lo mismo que pasó, son muchas las casas que tuvieron problemas, se le fueron camas, trates, todo. Yo fui número uno, a mí se me fue los trates, se me fue la cama, la casa, y estoy viva porque Dios lo permitió. Pero yo espero que nuestro gobierno, porque no voy a hablar mal de él, porque yo soy de él, que no espere que haga otro fracaso como el ciclón María. Además pidieron inicio la reconstrucción del puente peatonal en la zona, el cual tras el paso de las fuertes aguas del río Jaya, quedó prácticamente destruido. Y hoy representa un peligro para quienes transitan por el mismo. Pues fíjese bien, nosotros hemos convocado las autoridades del gobierno, para que vengan a ver el puente y a trabajar ahí en ese puente, y ellos no nos ponen caso. Ahora en estos días, en este mes que pasó, hicimos un meneo de huelga, y la gente del gobierno no escucharon nada, no dijeron nada sobre eso. Porque ese puente se puede caer hasta cualquier niño, y no se den nada, siempre dicen que van a arreglarlo, nunca arreglan nada. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.